1 a 1, el duelo de eliminación de los caballeros. Ya Johnny Magallón utilizó una medalla de salvoconducto. Le queda una, mientras que el vaquero tiene dos. En este momento no hacen uso de ellas. A continuación, una carrera más entre el vaquero y el capi. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! ¡Explosión! Apenas en los primeros metros. Aquí nadie se detiene. Trabajan con la pesa gigante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se quedó el vaquero! ¡Se quedó el vaquero unos metros atrás! ¡Se le quedó un neumático, una llanta, un caucho! Vamos a ver si se recupera. ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! Tiene la ventaja el de San Diego, California. Sangre de Octotlan, Jalisco. Del otro lado, el de Dallas, Texas. El vaquero le va metiendo potencia y velocidad. Sangre de Buenavista, Durango. ¡Sigue! Tú eres lo mexicano en las arenas más feroces del planeta en este momento. Llega primero Magallón, dejándolo todo. Visualízalo, Capi. Visualízalo. Magallón. Pica adelante. ¡Sigue el tiro, Capi! ¡Confía! Tiene una Magallón. Tiene otra Magallón. Por el match point. Por el dos a uno. ¡Vaquero! Ya coloca una. ¡Se falta uno Magallón! ¡Se faltan dos al vaquero! Ahora quiere colocarlo Magallón contra las cuerdas. ¡Lanza Magallón! ¡Vaya el vaquero! ¡Magallón! ¡El vaquero! ¡Magallón! 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 ¡Aquí está el Capi! ¡2 a 1 en la pizarra! ¡Match point para el Capi! ¡Ha reaccionado! ¡Y ahora está arriba en el duelo de eliminación! Entre la Pantera, Denise Novoa y Alondra, Nona González. ¡Una carrera más! Las dos están buscando quedarse aquí en las arenas más feroces del planeta. ¡Concentrados! ¡Lictas! ¡3, 2, 1! ¡Una carrera más! ¡Hexatlón, Estados Unidos! ¡En estado puro y natural! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Garra, concentración, adrenalina, dejándolo todo! ¡No lo entenicen! ¡Las acompaña Viviana Michelle, la cazadora! ¡Mete caña ahí, vamos! ¡Mete caña ahí, vamos! Que por primera vez está viviendo un momento como este, porque en la quinta temporada, en la última semana, el día miércoles, tuvo que librar un duelo de eliminación y después el día viernes, en esa quinta temporada, quedó eliminada. Una sensación totalmente para la cazadora Viviana Michelle que acompaña a la Pantera, a su contrincante y a su compañera Alondra, Nona González. ¡Nona, ala, ala, uno, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Mala, muy bien! ¡Mantente cerrada, mantente cerrada! Llega primero, Denise. Uno a uno a la pizarra. ¡Lanza, Denise! ¡Lanza la Pantera! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡No! ¡Respira! ¡Muy arriba el lanzamiento de Nona! ¿Dónde quieres terminar? Eso, repítelo. ¡Fallan las dos! ¡Están iguales, están iguales! ¡Denise tiene una ventaja considerable en este momento! ¡Va a lanzar! ¡Bien, vamos! ¡Allá viene Nona! ¡Vaya, Denise! ¡Muy arriba! ¡Dulor, bien! ¡Donde quieres! ¡Falla la Pantera! ¡Nona falla! ¡Bueno! ¡Coloca el primero! ¡Tiene la ventaja, Alondra! ¡Lanza la futbolista profesional! ¡Le falta uno, le falta uno! ¡Vamos, respira! ¡Nona buscando los esféricos! ¡Regresa la Pantera! ¡Falla! ¡Respira, mamá, respira! ¡Nona! ¡Tranquila, Nona! ¡Donde quieres terminar! ¡Y Alondra, Alona González! ¡Coloca la pizarra 2 a 1! ¡Match point! ¡Nuevamente para Alondra! ¡A una victoria de quedarse aquí para la Pantera de Nisdoboa! ¡Le queda una medalla de salvoconducto! ¡A una victoria de la Pantera!